Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo, en este vídeo vamos a ver cómo crear los servicios de acceso a la base de datos, a través de nuestro nuestro modelo que ya lo tenemos, nuestra clase que hace en el modelo y aquí no se olviden que tenemos ya tenemos nuestro entity manager para las transacciones con la base de datos, acá tenemos las clases que ya están relacionadas con la base de datos, con la tabla y cada atributo con un campo de esa tabla, bien lo que van a hacer ahora para crear los servicios van a poner un paquete DAO, lo vamos a llamar modelo DAO y dentro vamos a crear una interfaz, si fíjense la interfaz es esta pelotita que dice una interfaz, la interfaz es la vamos a poner, vamos a crear para especialidad, para eso los servicios de alta, baja y modificación para especialidad, la interfaz se va a llamar igual que la clase especialidad, pero le vamos a poner al final DAO, que la interfaz se llame DAO, esta es la interfaz perteneciente a la clase especialidad, fíjense hay una interfaz, lo único que tienes que poner es el nombre, le das en finish, tenemos creada nuestra especialidad, aquí vamos a hacer más grande y aquí vamos a poner los servicios que vamos a realizar con la base de datos, o sea vamos a un alta, vamos a conseguir todos los elementos, vamos a buscar, vamos a eliminar, vamos a actualizar, bueno eso es un método tiene que estar definido aquí, bien aquí una interfaz, esto es una interfaz, no es una clase, una interfaz lo que lleva dentro son solamente las cabeceras de los métodos, en este caso fíjense yo voy a crear un método que va a ser público que me traiga todos los, todas las especialidades de la base de datos, si, entonces yo aquí va lo que devuelve, seguido va lo que devuelve, list, menor mayor, que va a devuelve, especialidad, entonces son de tipo especialidad, o sea son de tipo de esta clase, si, una lista de este tipo, si, porque acá estamos trabajando con clase o no, allá la base de datos trabaja con base de datos, especialidad, bien, es el tipo de esta clase, una lista, una lista con especialidades, seguido va el nombre del método, como se va a llamar, getHall lo voy a poner, y que no reciba ningún parámetro, y luego punto y coma, listo, eso es lo único que hicimos, aquí me aparece en rojo por qué, porque list, fíjense especialidad no lo reconoce, si no lo está reconociendo, bueno, guardamos los cambios, y fíjense, list, control espacio, y ahí está, donde está, dejaba útil, viene list, especialidad, control espacio, y elegimos donde está, en modelo punto dominio, modelo punto dominio, la dirección está pidiendo, y acá se va importando la dirección, de esa forma ya se va el error, bien, vamos a crear otro servicio, otro método, que va a ser public, list, que devuelve una lista, de especialidades también, de especialidad, fíjense, de tipo de esta clase, que se va a llamar, findByName, buscame por nombre, o sea, significa buscar por nombre, que va a recibir, como parámetro, un string, que va a ser el nombre de la especialidad que estoy buscando, nombre es bus, le voy a poner, ese va a ser mi parámetro, punto y coma, no lo hago al método, lo hago solamente en la cabecera del método, en Java, punto y coma, vamos a crear otro, public void, un void, para hacer un insert, un insertar, que no, para insertar, vamos a necesitar una especialidad, entonces, como parámetro, aquí le vamos a pasar, una especialidad, un objeto especialidad, le puedo poner e, no se llame, yo le voy a poner especialidad, punto y coma, hasta ahí, vamos a hacer otro public, void, uno para actualizar, update, y que va a recibir, bueno, un objeto que se quiera actualizar, especialidad, en este caso, lo vamos a nombrar, especialidad, se va a llamar ese objeto, esta es minúscula, no, bien, abajo vamos a poner public, vamos a crear otro método, que va a devolver una especialidad, una sola, otra, se va a llamar, find by id, encontrame esta especialidad por id, por tanto, como parámetro, le voy a pasar un dato entero, que corresponde al id de la especialidad, fíjense, el dato entero, se llama id especialidad, o sea, este método, tiene que recibir un número entero, y buscar la especialidad con ese número, punto y coma, hemos creado los servicios, sí, a través de la interfaz, pero fíjense, están las cabeceras de los métodos, no están los métodos implementados, ¿qué quiere decir? no está la funcionalidad de cada uno de los métodos, por tanto, lo siguiente van a crear, cuando crean la interfaz, van a crear ahora, new class, en el mismo baquete, vamos a crear una que se llame especialidad, y a este le vamos a poner DAO INP, que esta clase ahora, sea la implementación de estas interfaces, de esta interfaz que he creado con estos métodos, esta clase va a contener el código que ejecute cada una de estas, para un insert, acá dentro de esta clase tiene que estar el código, para un update, tiene que estar el código adentro, damos finish, y fíjense, se ha creado una clase, pero acá yo tengo la interfaz, que son prácticamente los métodos que yo voy a hacer para acceder a la base de datos, entonces, esta clase, que es DAO INP, le vamos a implementar, vamos a poner implement, la interfaz, ¿la interfaz cómo se llama? y fíjate, se llama especialidad DAO, entonces, espacio, especialidad, control espacio, DAO, fíjense, ahí está, esta clase, esta clase, está implementando los métodos de esa interfaz, o sea, todos estos métodos, ¿cuántos tengo? 3, 4, 5, ¿qué no? y aquí, si nos vamos a esta especialidad DAO INP, nos va a aparecer acá como un amarillo, presionamos y fíjense, adherir los métodos, ¿sí? que son todo esto, bueno, le damos que sí, y fíjense, se ha aparecido aquí todos los métodos, ahí está, public list, especialidad, headHall, que es el que tienen aquí, ¿lo ven? es la cabecera, pero acá ya te aparece para que completes, fíjate, abro llave, cierro llave, y acá lo que tengas que hacer, por cada uno va a aparecer, bueno, findName, ¿viste? ya recibe como parámetro un dato, y acá llave, cierro llave, acá lo vas a implementar al código, para cada uno ya tiene para que Void implemente el código, en este caso, los que devuelvan algo, los métodos que devuelvan algo, están con return, los que dicen void, obvio, no tienen un return, ¿vieron? ahí están los métodos, ya tenemos los servicios para la base de datos, ahora hay que poner el código aquí, para hacer las transacciones con la base de datos, ¿bien? es sencillo, ¿no? ¿lo vieron? ahora vamos a crear cada código, vamos a empezar por este, por el headHall, este método me va a permitir conseguir todas las especialidades que tenga en la base de datos, bien, o sea, ¿qué va a hacer esto? va a traer, si abrimos nuestra base de datos, de la tabla de especialidades, va a traer todas las especialidades que hayan cargado en estos dos objetos, ¿sí? bien, ¿cómo hacemos que esto funcione? para obtener toda la lista, lo que vamos a hacer es, primero, aquí adentro del método vamos a crear una lista, si saben crear lista, ¿que no? list, java y útil, y aquí dentro menor, dentro de menor mayor, van a poner de este tipo, especialidad, ¿que no? cada uno de estos registros que ustedes traían de la base de datos, aquí en java, como estamos en clases, son clases, cada uno va a ser una especialidad, o sea, va a ser una clase de este tipo, un objeto de este tipo de clase, por eso pongo una lista de especialidad, luego yo le voy a poner un nombre, lista lo voy a poner, igual, vamos a usar el head, bien, vamos a usar el entity manager, así que está acá, en esta clase, por tanto, acá, en especialidad dao imp, aparte de implementar la interfaz, vamos a hacer que esto herede algo, vamos a hacer un Stense, ¿de qué clase? de la clase base hibernate jpa, entonces acá pone base hibernate, control espacio, y fíjense, ha completado el import, dice que está hibernate, config, y el nombre de la clase, de esta forma estamos heredando ya, el entity manager que tiene esta clase base hibernate jpa, para acceder a la base de datos, vamos aquí de vuelta, entonces hacemos un Stense, heredando de este hibernate, y un implement, implementando la interfaz donde están todos los servicios que queremos hacer para la base de datos, seguimos aquí, bien, ahora acá, a esta lista, le vamos a asignar, y vamos a usar el GetEntityManager, ¿de dónde viene esto? de la clase base hibernate jpa, fíjate que hay un, método, GetEntityManager, o sea, lo estoy llamando aquí, bien, vamos a poner punto, create, create query, bien, vamos a hacer una consulta, en este caso vamos a elegir este, que es EntityManager, este, create una consulta, acá vamos a poner una consulta, si se dan cuenta hay varios, si, podemos elegir, a ver, bien, vamos a hacerlo así, bueno, elijamos este primero, si, me hidramos, create query, vamos a poner dos parámetros, uno por aquí, y el otro por acá, en el primero van a poner la consulta, que tenemos que hacer para, la base de datos, y en la parte derecha vamos a poner, que es lo que te va a devolver la base de datos, primero vamos a hacer la consulta B, vamos a hacer un select, select, y vamos a poner una letra, yo voy a poner E, si, from, fíjate, tu, tu tabla, como se llama en la base de datos, tu tabla se llama especialidades, pero, a nivel de clase, tu tabla, es especialidad, entonces aquí vas a poner, a nivel de clase, o sea, vas a poner, especialidad, a nivel de clase estamos poniendo, y vamos a poner al final una E, este es, seleccioname, esa especialidad, de la tabla especialidades, no pongo especialidades, pongo el, como se llama aquí el modelo, especialidad, y al final pongo la E, de vuelta, que es el identificador, ¿si, de la especialidad, de la especialidad, luego, van a poner aquí, como siguiente parámetro, van a poner, de dónde viene esta especialidad, ¿si? o esos objetos, de dónde se vienen, van a venir, y van a ser de tipo, de este modelo, especialidad, que es una clase, entonces acá van a poner, especialidad, punto, clase, vamos a decir, que cada uno de estos objetos, que se traiga, va a ser una especialidad, punto, clase, bien, vamos a hacerlo más chico, ahí está, ¿vieron? ahí está, seleccioname las E, las especialidades, desde, especialidad, que es la tabla, en este caso, a nivel de clase, por ejemplo, va a especialidad, nada más, y E, ¿si? especialidad, punto, clase, y aquí, fíjense, da error, porque nos falta, vamos a, a usar el método, get, result list, tráeme la lista de especialidades, de toda la consulta, que me traiga, esa lista de especialidades, punto y coma, de esa forma, han hecho, una consulta, a la base de datos, a través de un modelo, de clase, fíjense, acá no va el nombre, de la base, el nombre de la tabla, de la base de datos, sino que va, como se llama, aquí en tu modelo, especialidad, no se llama, especialidades, porque acá en base de datos, es especialidades, que es la tabla, pero a nivel de objetos, es especialidad, porque cuál es que especialidad, estaba haciendo referencia, con especialidades, ¿no? Si, ¿no? La tabla está haciendo referencia, con la clase, bien, y acá al final, le pones la e, el mismo identificador, que pusiste aquí, y, lo volvés a repetir aquí, y acá, especialidad, punto, clase, está aclarando, que esto es, un punto, clase, y luego, conseguime, esa lista de resultados, bien, con eso, obtenemos, todos, los objetos, y lo guardamos, en esta lista, bien, lo siguiente que vamos a hacer, es un return, de la lista, nada más, y de esa forma, obtendríamos, todos los elementos, de la lista, bien, a ver, bien, ahí está, guardamos, y ahí está, bien, ¿se dan cuenta, cómo es la consulta? sencilla, bueno, si quieren consulta por un médico, sería, bueno, select, m, prom, médico, m, médico, punto, clase, nada más, es lo mismo, por eso vamos a hacer para este, para especialidad, después vamos a hacer para el médico, se van a dar cuenta, que es lo mismo, bien, copiar y pegar, ahora, bien, ya tenemos un método, headhull, ¿dónde lo vamos a usar? bien, vamos a crear, aquí, o un paquete, que diga, controlador, bien, en este paquete, vamos a probar, nuestra, nuestros servicios, si, vamos a crear una clase, le vamos a poner, main, si, que tenga un método main, acá adentro para probarlo, bien, bien, aquí, en esta clase main, con un método main, vamos a, crear una instancia, de este servicio, si, como se crea, porque acordate, que tiene una interfaz, y tiene una clase, o no, bien, primero, para crear, un, obtener todos esos servicios, van a crear, van a llamar primero, a la interfaz, van a poner primero, interfaz, como sería, especialidad, especialidad, control, espacio, fíjense, elegimos la interfaz, ahí está clarito, o no, el que tiene la i, y es de color violeta, bien, fíjense, si ha importado, dónde está, en qué ubicación está, y le vamos a poner, este DAO, cada DAO, es, el que tiene, todos esos servicios, DAO, es, le voy a poner, porque puedo tener, varios servicios, digamos, no solamente, el de especialidad, sino puedo tener, el de médico, el de paciente, después de turno, bien, este, es el objeto, que estoy creando, luego new, y aquí va, especialidad, aquí va la interfaz, para este lado, va la implementación, o sea, sería, especialidad, DAO, y elegimos, especialidad, DAO, que sería esta, bien, ahí está, entonces, este DAO, tiene todos esos métodos, fíjense, DAO, punto, DAO, es, punto, y fíjense, acá tiene, el que dejar, el BYID, GET BY NAME, si, tiene todos los métodos, porque fíjate, este tiene todo, ¿qué no? GET CAL, BYID, insert, o no, update, todo, pero esos no tienen código todavía, no van a funcionar, FIND, FAN BYID, o sea, fíjate, control espacio, fíjate, tiene todos los servicios, insert, update, que tiene que recibir una especialidad, insert también, bien, y uno que me estoy olvidando, creo que aquí, en la interfaz, fíjense, me faltó un delete, si, porque necesitamos borrar a veces algo, entonces vamos a poner void, en la interfaz, delete, si, un método delete, para borrar, yo necesito mandarle como parámetro, una especialidad, la especialidad que quiero borrar, o podríamos pasar un nombre entero, que sea el ID, nada más, pero yo voy a pasar todo, si, especialidad, todo un objeto completo, fíjate que ahora, si vos guardas, en el DAOIN, te va a soltar un error, ¿por qué? ¿por qué le falta un método o qué no? te falta agregar un método, implementar, vamos ahí, seleccionamos, y fíjense, ya aparece delete, donde está delete, aquí, apareció el último, ¿vieron? ahora sí, guardamos todo, y ahí está, ahora fíjate, que DAOES, punto, delete, lo tiene también al delete, bien, pero ¿cuál configuramos nosotros? el headhull, ¿qué no? bueno, llamaríamos a headhull, ese me trae una lista, ¿de qué? de especialidades, ¿o no? ¿si? me trae una lista de especialidades, entonces, si yo pongo así, no puedo mostrar nada, pues no voy a mostrar, está bien, lo voy a ejecutar, pero no voy a mostrar, entonces, lo que podemos hacer, es que, podemos crear, un for each, o una lista, en este caso, voy a poner for, y elegimos, la opción de for each, for each, aquí, y aquí, en vez de string, fíjate que aparece esto, aquí, en arcs, va el nombre de la lista, ¿cómo se va a llamar tu lista? y bueno, no la trajiste todavía, está en el servicio, DAOES, punto, headhull, fíjate que te devuelve una lista, por tanto, es como que, si acá estaría poniendo la lista, ¿qué tiene la lista adentro? especialidades o no, entonces, acá vamos a poner, especialidad, control espacio, y fíjense, para que se haga un import, de la dirección, y aquí, acá la especialidad, la vamos a llamar E, y acá podemos hacer un CISO, que es la especialidad E, punto, tu string, así que se muestran los datos de esa especialidad, cada especialidad que me traigas, va a valer E, a la siguiente, E va a valer a la otra especialidad, bien, vamos a probar esto, guardemos, ejecutemos, a ver si funciona o no, y si no, lo corregimos, bien, ahí fíjense, bueno, está muy grande, control menos, menos, está, más chiquita, se dan cuenta, fíjense, lo que hizo, hizo, se conectó a la base de datos, esto rojo que ven, es la conexión que se hace, aquí está la consulta, porque había un puesto que era visible, en el Persistence, que era visible en la consulta que se hacía, y aquí, fíjate, se trajo las dos especialidades, ID1, nombre de dermatólogo, y generalista, que es prácticamente lo que vos tenés en tu base de datos, o no, está bien, si, coincide o no, entonces, si, el gestal, está funcionando correctamente, bien, vamos a configurar los demás servicios, que nos faltan, todo esto, bien, vamos al siguiente, find by ID, conseguime algo por un nombre, o sea, yo te voy a mandar, no sé, generalista, y tráeme, todo lo que sea generalista, todas las especialidades que tengan generalista, bien, eso podemos hacer, a ver, cómo lo hacemos esta consulta, estamos aquí, en especialidad, dao imp, bien, aquí, en este, find by name, por conseguir por nombre, vamos a crear, lo primero que van a hacer, es crear, un query, una clase tipo query, query, control espacio, van a elegir, el que diga, eh, persistence, bien, query, acá, como era, persistent, este elige, la interfaz, query, persistence, seguro, se le importó algo arriba, persistent, ahí lo ven, tomo un chico un poco, ahí está, bien, query, y acá vamos a poner, que se llame query, también, el objeto se va a llamar query, el asigno que, vamos a llamar al, get entity manager, que me hace las transacciones, con la base de datos, punto, create, query, vamos a crear un query, en este caso, si, vamos a elegir, el que tenga, dos parámetros, eh, bueno, podemos elegir este, bien, primer argumento, y segundo argumento, que tenemos que pasarle, primero, lo vamos a pasar a una consulta, vamos a hacer un select, select, acuérdense que, e, hacer un identificador, para cada uno de los objetos que traiga, from, y de que tabla, la tabla se llamaba, en la base de datos, especialidades, aquí, tu tabla, es a nivel de clase, o sea, especialidad, tenés que poner, especialidad, si, y vamos a poner la e de vuelta, si, que es la misma e que puse aquí, bien, y vamos a poner, un query, una consulta query, vamos a condicionar, query, y vamos a decir, que esa e, en su punto, nombre, acuérdate que es una especialidad, no me faltó la de aquí, es una especialidad, que tiene adentro, tiene nombre, que no, bueno, nombre, es lo que estoy poniendo aquí, esa e, punto, nombre, en su parte de nombre, si, ese objeto, en su parte de nombre, es igual, y vamos a poner, dos puntos, a este dato, como hago para ponerlo, bueno, pones el mismo nombre, después los dos puntos, es como que, hacer referencia, a este valor, que te han pasado, como parámetro, si, si acá se llama x, sería dos puntos x, entonces va a comparar, de ese objeto, en la parte de nombre, con ese nombre, que te están buscando, poner que están buscando, no sé, nombre de una especialidad, generalista, entonces acá va a aparecer, generalista, va a comparar, con todo, las especialidades, que tengan la base de datos, que tengan en su parte de nombre, especialista, es generalista, bien, ahí está, bueno, en este caso, un solo argumento, ese, ese es el único, punto y coma, bien, hicimos una consulta query, ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, a esa variable query, punto, le vamos a setear, parámetros, parámetros, bien, atributo valor, en este caso, aquí le vamos a asignar, un, atributo valor, a ver, primero, acá vamos a poner, dentro, nombre, especialidad buscada, va aquí, es este parámetro, si, porque fíjate, acá yo le seteé un parámetro, así se setea un parámetro, dos puntos, y este, es como que este dato, se introduce en la consulta, aquí adentro, entonces, vos tenés que aclararlo aquí, fíjate, como pusiste, nombre bus, aquí, el identificador, por ejemplo, yo le puse, lo vamos a poner, el mismo nombre, nombre, es bus, o sea, a esta consulta query, yo le estoy seteando un parámetro, este, nombre, especialidad bus, es lo que yo pongo aquí, este es el, este es el parámetro, pero el valor, es este que me mandan, pues a través de este método, me mandan generalista, entonces acá sería generalista, esto se setea, en este parámetro, y este parámetro, se manda a la consulta, aquí, de caso le piso el mismo nombre, para que no haya problema, lo siguiente que van a hacer, es crear una lista, un list, control espacio, fava util, menor, y pan de especialidad, porque capaz que hay varios, viste, que tengan la misma especialidad, varias especialidades, digamos, con el mismo nombre, si, entonces vamos a, que tipo de especialidad, se va a llamar lista, y aquí vamos a hacer, un casteo, o sea, un parseo, vamos a decir que se convierta, todo a list, y vamos a usar query, la consulta que ya, estaba hecha, vamos a poner punto, punto, conseguíme los resultados, de esta, result, list, conseguíme los resultados, de esa consulta, transformarlo a lista, porque acordate, que acá vas a guardar, una variable que se llama lista, y es de tipo list, entonces, que se convierta, en el mismo tipo, para que no haya ningún problema, entonces, lista estaría guardado, todo el resultado, entonces, acá voy a poner lista, bien, que me devuelva, ahí está esa lista, estamos bien, bien, hasta ahí vamos a probar, de encontrar a alguien por nombre, bien, ¿cómo haríamos para buscar a alguien por nombre? fíjate que ya lo tenés al servicio, aquí lo tenés, déjalo ahí, ahora, ¿cómo hago para llamar, a ese servicio, que era de, encontrar por nombre? ¿cómo hacemos? acordate, ¿qué es lo que devuelve? devuelve una lista, ¿sí? está devolviendo una lista, entonces, lo que puedo hacer yo, es, eh, poner un siso, y decir, dao, pun, dao es, punto, get, eh, ¿cómo se llama? find, by name, y acá dice que tenés que pasarle un string, que es el nombre que querés buscar, a ver, ¿qué queremos buscar? es uno que sea generalista, aquí, esto tal cual lo copiamos, ¿sí? generalista, entonces, copio panda, un string, que diga, generalista, ¿sí? y, punto, tu string, va, hasta ahí tendríamos ya, lo que nos va a obtener, va a obtener una lista, que no, esto lo vamos a cortar, lo vamos a poner aquí, voy a crear un list, o ahí útil, y acá que diga, sea de tipo especialidad, lista obtenida, y acá recién voy a llamar, al método, al servicio, conseguir por nombre, y le mando, generalista, entonces, va a traer, todo aquello, especialidad, que tenga generalista, en su nombre, y se aborde en esta lista, bien, luego de esta lista, obtenida, punto, voy a conseguir el primero, el primer resultado, get 0, y lo voy a poner, punto, tu string, que se muestra en todos los datos, vamos a probar, a ver si esto funciona, si, vamos a correr la consulta, ahí está, me trajo, fíjense, especialidad, ID 2, generalista, yo le mandé esto, que no, y lo fue, y lo buscó, y lo encontró, el objeto es ID 2, y veamos si está bien, ID 2, y generalista, está bien o no, lo está encontrando, bien, fíjense que el servicio funciona correctamente, vamos ahora, para lo siguiente, acuérdense que esto es atributo valor, este atributo, es el nombre que se pone aquí, y este es el valor, que se le va a asignar a este parámetro, si, es así, si acá se pone en X, acá van a poner X, si, si se llama Z, acá va Z, es atributo o parámetro, y el valor, que tiene ese parámetro, es como que este parámetro, se introduce en la consulta, para que se pueda realizar correctamente, vamos a los otros, así que son un poquito más fácil, el insert, update, y, bueno, tenemos también el delete, no, va, al final lo hagamos, vamos a este, encontrar por ID, vamos a hacer ese, encontrar por ID, find by ID, si, luego hagamos lo más fácil, si, vamos a este, como lo haríamos, find ID, find by ID, find by ID, vamos a, find by ID, encontrar una especialidad, por el ID, o sea, lo que vamos a buscar, es por el número, yo te mando un 2, obteneme todo este registro, el 1, obteneme todo este registro, de la tabla especialidad, bien, como lo haríamos, lo primero que van a tener que hacer, dentro de ese método, fíjate que recibe, recibe un número entero, que es el ID de la especialidad, si, en este caso, vamos a poner, vamos a hacer primero, un comenzar la transacción, si, vamos a, entity, control espacio, fíjense, manager, si, estamos obteniendo el que nos permite hacer las transacciones con la base de datos, vamos a obtener, get, transaction, punto, y vamos a poner, begin, que comience la transacción con la base de datos, y ahora, lo siguiente que vamos a hacer, es crear, una variable, de tipo especialidad, porque, acordate que devuelve esto, si vos encontras esa ID, encontras esa especialidad, por el número de ID, te va a devolver la especialidad completa, o no, entonces, creo una variable de tipo especialidad, que yo le voy a poner, especialidad, si, especialidad obtenida, como quieran poner, acá vamos a poner, get entity, como así, al manejador, de entidades, vamos a usar el método, find, si, y vamos a elegir, el primero, find, y aquí va, fíjense, pan dos cosas, aquí, va ahí, que es lo que estás buscando, cuál es la variable que contiene, el valor que estás buscando, sería ID especialidad, entonces aquí, como segundo parámetro, ID especialidad, y aquí, va, donde lo quieres buscar, lo quieres buscar en la tabla especialidades, que no, bueno, pero acá, a nivel de clase, tu tabla se llama, no especialidades, se llama especialidad, o no, es la clase esta, entonces acá vamos a poner, bueno, primer parámetro, especialidad, y, dat, punto, clase, o sea, esta clase, es como que yo estaría buscando este ID, en esta clase, si, ahí, punto y coma, terminamos eso, vamos a hacer, get entity, manager, punto, get, transacción, vamos a poner un commit, confirmar la operación, y luego vamos a hacer un ID, fíjense, hasta aquí, la especialidad que encontramos, estaría guardada aquí, pero acuérdate, lo puede encontrar, como no lo puede encontrar, entonces vamos a hacer un ID, vamos a preguntar, si, bien, aquí vamos a preguntar, vamos a hacer un ID, vamos a preguntar, si, esa especialidad, especialidad, o sea, esta variable, donde se ha guardado la especialidad, es distinto de un valor nulo, o sea, ese objeto es distinto de nulo, si es distinto de nulo, que tiene que retornar, que retorne tranquilamente, la especialidad, bueno, con los datos que tenga, de la consulta, que se hizo, por el ID, pero en caso, que sea nulo, que pasa, vamos a un else, entonces, ahí vamos a tener que poner, borramos esto, vamos a tener que poner un return, que retorna un valor nulo, ¿vieron? ahí está, aquí hacemos la transacción, buscamos por el ID, y veamos, si esa variable, es distinto de nulo, retorna la variable esa, pero si no, retorna nulo, porque no lo encontraste, entonces, ¿qué va a retornar? ¿vieron? retornarle nulo, por lo menos, para que él sepa, cuando recibe nulo, que bueno lo encontraste, bien, este es encontrar por ID, vamos aquí, donde está el servicio, ahí fíjense, bueno, si quieren ya lo borramos, vamos a probar otro, encontrar ID, bueno, voy a poner, si quieren un inciso, voy a usar el servicio, DAO es punto, y vamos, a, find by ID, elegimos el método, pero tenés que pasarle aquí, un número de especialidad, yo le voy a pasar una especialidad a uno, por ejemplo, bien, ¿qué me iría atrás de ahí? ¿un objeto que no? de tipo especialidad, bien, guardamos, si quieren le ponemos el toStream, punto toStream, que me lo muestre, de esta forma, si ese objeto que se obtenga, vamos a ver, vamos a ejecutar, derecho, correr la aplicación, ahí está, o no, ahora fíjate, si hago una nueva consulta, con el 2, ponele, no es que te traiga el ID 2, ahí está, o no, 2, ¿qué pasa si pongo 3? y bueno, no lo va a encontrar, que no, seguro va a dar un error, va a dar nulo, bien, te dio nulo, porque no hay, no existe una especialidad de ese tipo, bien, eso después ya se controla mediante el código, así cuando ustedes, que ustedes le pidan los datos correctos y el usuario, ¿sí? pero fíjense, si funciona, esa es una de las formas, otra de las formas de llamar el find ID, encontrar el for ID, sería que yo me crea una variable que sea especialidad, de tipo especialidad, ¿sí? especialidad, le voy a poner especialidad buscada, obtenida, especialidad, obtenida, le voy a asignar, ¿qué? del servicio como era, dao, dao es, punto, pan by ID, y yo le ponía un 2, por ejemplo, entonces, ¿qué hacemos aquí? estamos buscando por el ID número 2, y eso que se guarde, ¿qué me devuelve el find ID? me devuelve, una especialidad, por tanto, esto me devuelve una especialidad, lo estoy guardando en esta variable, que es del mismo tipo, entonces, la especialidad es esta, entonces aquí, fíjense, yo pongo especialidad, obtenida, como en un objeto, pongo punto, tu string, para que se muestran todos sus datos, y fíjense, vamos a ver si lo encontramos, o no lo encontramos, bien, el 2, creo que sí va a dar, aquí está, lo encontró, ese es otra forma, ¿sí? guardar el resultado en una variable, y esa variable después la muestra, en este caso, acuérdate que esto te va a doble, todo un objeto completo, por tanto, yo creo un objeto de ese tipo, bien, ya configuramos una, nos faltan otras tres, así que son las más sencillas, bien, vamos a hacer un insert, un actualizar, y un delete, bien, para el insert, lo que vamos a hacer, es aquí, vamos a hacer un get, entity, manager, punto, get, transaction, punto, begin, que comienza la transacción, luego vamos a hacer lo mismo, get entity, manager, punto, persisten, persiste, este método persiste, me permite a mí insertar, un objeto, a la base de datos, recibe un objeto, pero que objeto, y bueno, especialidad, que no, fíjate, tu servicio, recibía una especialidad, entonces acá, especialidad, tal como lo pusiste aquí, y ahí está, esa especialidad, se va a guardar, si acá se diría x, esa x la pones aquí, y se inserta la base de datos, confirmemos, get entity, manager, punto, get transaction, punto, commits, así que se confirme la transacción, listo, ya hiciste un insert, con eso podéis insertar, vamos a otro, así ya que está, configuramos los tres, vamos al update, el update, también es lo mismo, get entity, punto, get transaction, punto, begin, si, y luego, get entity, punto, merge, ahí está, con merge, me sirve a mí, para actualizar un objeto, por tanto, acá fíjate, como parámetro, que está recibiendo este método, un objeto, el objeto, el objeto, que yo quiero actualizar, entonces, se lo pasa todo el objeto, especialidad, se llama que no, bien, especialidad, si acá diría x, acá va x, si, el objeto actualizar, ese objeto, tiene que tener, su id, para que, para que el merge, sepa, a qué objeto, tiene que hacer, referencia con ese id, y se puedan actualizar los datos, o sea, el merge, va a buscar, este objeto tiene un id, que no, si, acordate que todos los modelos, de este, de tipo especialidad, tienen un id, bueno, ese id, tiene que ser, el que el merge, va a ir a buscar, voy a buscar ese id, y ese objeto, se va a actualizar, con todos los datos, que tenga, si el id, está mal, el merge, no te lo va a actualizar, por tanto, tengan en cuenta, que este objeto, tiene que tener, un id, que sea concorde, a la base de datos, si, entonces, acá vamos a poner, get, transaction, punto, commits, listo, ya hiciste una actualización, así de fácil, nos falta el delete, que lo tenemos aquí, al final, aquí en la parte, este método delete, que queremos implementar, acuérdense, que tiene que estar, en la parte de la interfase, yo me olvidé de escribirla, aquí después del update, si, pero lo agregan aquí, al último, no hay problema, public void delete, y que reciba, la especialidad, que deseamos borrar, que es de tipo, clase especialidad, bien, aquí en el DAO, recuerden, que tienen que, si ustedes crean, un método aquí, si, aquí, seguro le va a pedir, que lo implementen, si, presionan aquí, lo seleccionan, implementar método, y les va a aparecer, el delete, si, yo me olvidé, poner el método en la interfase, pero bueno, ahora lo agregamos, si, y ahora, vamos a implementar, el delete, bien, como hacemos para borrar, es, get, entity, manager.getTransaction.begin, y lo que vamos a hacer, es crear, una variable, especialidad, que se va a llamar, p, por ejemplo, le pongo p, y acá, get entity, vamos a llamar, al que hace las consultas, la base de datos, y get reference, vamos a hacer, get reference, en el primer dato, van a poner, donde queremos buscar, queremos buscar en la tabla especialidades, que no, pero estamos a nivel de clase, entonces se pone, especialidad, nada más, especialidad, punto, clase, y como segundo dato, le vamos a mandar, donde está el id, de la especialidad, en esta variable, que no, este es un objeto, entonces van a poner, todo ese objeto primero, especialidad, punto, y get, vamos a conseguir, su id, bien, acá vamos a estar mandando, un objeto completo aquí, que tiene un id, entonces, aquí, solamente estamos pasando, un id, y lo va a buscar, en esta tabla, va a buscar la referencia, y se va a guardar, aquí en la variable p, ahí va a estar, el objeto que estamos buscando, con ese id, para poder borrarlo, entonces aquí va a estar, en p, ese es el objeto, que yo quiero borrar, por ese id, que me mandaron a buscar, también acá, podría haber sido, de tipo entero, digamos, que pase solamente el id, y ya tranquilamente, acá le pones ese id, id bus, por ejemplo, y acá pone id bus, si, pero en este caso, trabajamos, mandamos todo el objeto completo, bien, ahora aquí vamos a hacer, un get entity, manager, punto, get transaction, punto, commits, ahí está, que se confirme, la consulta que hicimos recién, ahora, vamos a hacer, una pregunta, pregunta, va, antes de hacer, esta, esta confirmación, tenemos que remover, ese objeto p, este es el p, que encontramos, por el id, del objeto que me mandaron, si, entonces acá vamos a hacer, un get, entity, manager, punto, remove, y le vas a pasar, el objeto que quieres eliminar, en este caso es p, y ya está, se elimina, y luego se confirma, la transacción, bien, ya está, has eliminado, un objeto, bien, vamos a probar, todos estos métodos, aquí en el main, lo primero que vamos a hacer, es un insertar, para eso yo voy a poner, solamente, el que tiene todo el servicio, punto, insert, y bien, aquí tengo que pasarle, una especialidad, pero no tenés ninguna especialidad, que no, y bueno, como lo haces para crear, y bueno, te puedes crear un objeto, que no, especialidad, que se llame, por ejemplo, E1, así que lo ponemos, y acá la vamos a llamar, el constructor, si, new especialidad, o sea, estoy creando un objeto, nada más, si, especialidad, bien, este caso será, el constructor vacío, no, voy a usar el otro, el que tiene, el nombre, que yo le paso un nombre, a esta especialidad, yo le voy a poner, nuevo, si se ha creado un objeto, E1, sin ID, nada, bien, entonces, yo quiero hacer, un servicio, daos, insert, que le voy a pasar aquí, E1, entonces aquí vamos a pasar, E1, que se inserte, este objeto que yo he creado, no tiene ID, no tiene nada, solo tiene un nombre, nada más, esta especialidad, pero no tiene un ID, ¿por qué? porque la base de datos, ya tiene que darle un ID, para que se incremente, autoincrementar, guardamos todos los cambios, y ejecutamos, esta línea de código, vamos a ver, si podemos insertar, tiene que haber una especialidad, mediante este método insert, veamos, ahí está, parece que sí, vamos a buscar la base de datos, especialidades, refrescamos, y ahí está, nuevo, con un ID, autoincrementar, si es que ya venía insertando, yo varias, varias especialidades, así que ya estaba, en el número 17, nuevo, está ahí o no, bien, ahora, ¿cuál vamos a probar? el actualizar, ya sabemos que inserta, ¿se puede insertar o no? como se hace, se crea un objeto, y ese objeto, se lo mandas con el método insert, ahora vamos a hacer, un actualizar, para actualizar, vos tenés que, conseguir, a un objeto de aquí, por ejemplo, el de ID 17, podemos conseguirlo, y modificarlo, por ejemplo, ¿cómo hacer para conseguir? por tanto, si la base de datos, el método, ¿cuál sería el método? si el método, update, te va a devolver, una especialidad, vos tenés que tener, una variable para guardarla, yo voy a poner, una variable, especialidad, de tipo especialidad, que se va a llamar, es, buscada, o encontrada, o obtenida, así, obtenida, y le voy a asignar, ¿dónde está? en el servicio, tau, es punto, y vamos a llamar al, find, by ID, búscamelo por ID, ¿qué ID le vamos a mandar? nosotros, mandemos el 17, para que encuentre ese, que recién insertamos, 17, va a guardar, va a buscar el 17, y lo va a guardar, en esta variable, en este objeto, este es el objeto, que va a contener, esa búsqueda, el resultado de esta búsqueda, ¿sí? lo va a encontrar, y lo va a guardar aquí, un solo objeto, bien, ahora, fíjate que, es, si quieren, lo podemos mostrar, si hizo, es, obtenida, punto, tu stream, como un objeto, tiene todos sus datos, mostramos, lo podemos mostrar, en la siguiente, ¿qué podemos hacer? cambiarles, fíjense, es, obtenida, punto, le vamos a asignar, otro nombre, set nombre, yo le voy a poner otro, nuevo, nuevo 2019, lo voy a cambiar, al objeto, lo he cambiado, fíjense, hasta aquí, lo obtuve, de la base de datos, o no, cons id, y lo que vale, o sea, el id, y, su nombre, todo está guardado, en este objeto, especialidad obtenida, luego, lo estoy mostrando, para ver si, tiene esos datos realmente, luego, a ese objeto, que recién obtuve, le estoy cambiando el nombre, con un set, nombre, ahora se va a llamar, nuevo 2019, si no, se modificó, ahora, ¿cómo actualizo, ese mismo objeto? para actualizar, vos sabés que hay un servicio, DAO, o sea, DAO es, que sería esto, que tiene todos los servicios, punto, vamos a usar el medio update, que recibe, una especialidad, y bueno, acordate que esta especialidad, sigue teniendo el id ya, o no, entonces, bueno, pero se le cambió el nombre, nada, pero este objeto, es el que tenemos que mandar, si, no le cambiamos el id, le cambiamos el nombre, nada, y ahí está, de esta forma, se iría a actualizar, ¿sí? fíjense, vamos a guardar, y vamos a probar, vamos a ver si funciona, ahí está, id que obtuvimos es, aquí está, en este, sistema open line, especialidad, id 17, y se llama nuevo, pero después, fíjate, ese mismo objeto, yo le cambié de nombre, y lo mandé, a que se actualice, fíjate que ese objeto, que tenía el 17, por tanto, cuando lo mando a actualizar, ¿qué id tiene? 17 todavía, pero, el nombre, seguro es nuevo, 2019, fíjate que acá se hizo un update, te vas aquí, acá no se nota, pero apretas de vuelta, y fíjate que se actualizó, y es una forma de actualizar, tienes que conseguir, primero, el objeto que querés, porque ese ya va a tener un id, lo modifica como vos quieras, y se los manda de vuelta, obvio, no van a cambiar el id, ¿no? porque si no, ya fue ya, por ejemplo, a ustedes se le ocurre, no sé, es obtenida, punto, set id, le quieren cambiar a 20, ya no va a haber, no, va a ir a buscar, a querer actualizar, el que tenga el id 20, y no va a estar, ¿se entiende? por eso el id no se cambia, ¿sí? guardamos, ya tenemos, vamos a un delete, ¿sí? vamos a borrar alguno, bien, fíjate que acá, hacemos la búsqueda, del objeto que tenga, el id 17, acá lo mostramos, bien, ¿qué tal si yo lo quiero borrar, ese 17? ¿cómo haces para borrarlo? y para borrarlo, ¿cómo haríamos? ¿usas el delete, o no? entonces, dao, es, punto, delete, y les tienen que pasar, una especialidad, es la especialidad que quiero borrar, por ejemplo, sería esta, estoy pasando todo, ¿sí? especialidad obtenida, ¿por qué? porque el método delete, cuando vuelvo a abrir, fíjate que tiene, eh, recibe toda una especialidad, pero de ahí, solamente usa el id, de esa especialidad, ¿para qué? para encontrar la referencia, y guardar, obtener ese objeto, y ese objeto, luego se lo manda a remover, bien, en este caso sería así, primero lo obtengo, el que yo quiero, y todo ese objeto, se lo manda, y él automáticamente, ya sabe que lo va a eliminar, por el id, fíjate, el 17, se tendría que borrar, primero nos tiene que mostrar, aquí está, lo está mostrando, pero después fíjate, hizo un delete, hizo una consulta, un delete, y vamos a ver, si no estaría, presiono, y ya se fue de la base de datos, han eliminado, bien, fíjense que los servicios, se pueden llamar, cuantas veces, ustedes quieran, o sea, podría yo llamar de vuelta, ¿cómo se llama? al, get call, y mostrar de vuelta la lista, después de la eliminación, no hay ningún problema, pero si lo llaman correctamente, está todo bien, se entiende más o menos, si, es un poco complejo, pero bueno, más o menos esa es la idea, no es que siempre va, se llama en orden, hago esto y hago lo otro primero, pueden llamar, de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer, pero se dan cuenta, los servicios ya funcionan, la mayoría, si, van, van, casi todo, si, están todos, funcionan todos, de esta forma van a ser lo mismo para médico, si, bien, aquí, fíjense, van a ser lo mismo para médico, yo, yo lo voy a copiar, fíjense, médico dao, implement, creamos los servicios, hace un insert, de let, de, encontrar por id, conseguir por nombre, y conseguirme todo, viste lista, médico, si, fíjense, acá, está el import, acá está la implementación, que es prácticamente lo mismo, un extent, de, vaso y manejo de tapea, y implementación de, la interfaz, si, médico dao, hacemos lo mismo, fíjense, select, ahora le puse m, from, médico, le puse m, es lo mismo, es parecido al otro, si, nombre metput, nombre metput, para buscar, si, tienes los mismos métodos, fíjense, insert, es parecido, ahora le pasa un médico, recibe un médico, para el delete, recibe el médico, viene, lo busca, consigue la referencia, por id, p, lo remueve, lo mismo o no, y mostrando cada uno, update, lo mismo, merge, no se olviden, aquí, fíjense, es parecido, id médico, va aquí, nada más, hace lo mismo, pero ahora con médico, si, y no hay más que hacer de OSEM, digamos, las relaciones ya están hechas, en las clases ya están hechas las relaciones, el many to one ya está, ahí, esta especialidad no tiene many to one, porque es la clase que tiene el uno, la que tiene el mucho, si va many to one, y acá dice con qué campo está relacionado, y el atributo mediante el cual está relacionado, ¿estamos bien? si quieren, por ejemplo, podemos probar los servicios del otro, tele, del médico, dao, como sería, primero va la interfaz, ¿qué no? podemos crear una variable, especialidad, va, no sería especialidad, sino que sería médico, dao, ¿qué no? elegís la interfaz, le vamos a poner, dao, med, vamos a probar uno, ¿sí? new, especialidad, va, médico, dao, imp, listo, punto y coma, ya está, dao, med, punto, y vamos a ver, que, bueno, mostremos todo, hagamos un for, for each, ahí está, aquí vamos a poner, que esto tiene un médico, que es una variable m, acuérdense, así funciona el for each, el tipo, aquí vamos a poner una m, y acá va la lista, y donde obtengo la lista, bueno, del servicio, que no, dao, med, punto, que tal, que me obtenga todo, y aquí vamos a mostrar cada una de esas m, punto, tu string, listo, bien, acá me dice que no está siendo usada, porque no, ya borramos los códigos anteriores, ¿sí? no hay ningún problema, funciona bien, vamos a ver, vamos a ver, si nos trae todos los médicos, y si mira, nos trajo el médico, ballestero, cristian, y tiene una especialidad, y fíjate, te aparece los datos de la especialidad, 2, y generalista, está bien, no está mal, vamos a ver a médicos, y efectivamente hay uno, que tiene una especialidad 2, entonces, muestra los datos, y dice 2, la especialidad 2, ¿cuál sería? esto, 2 generalista, y fíjate que acá te aparece 2, generalista 1, en la especialidad, bien, de esa forma, fíjate, están relacionados ya, te aparecen los datos del médico, y tanto la especialidad, a la que está relacionada, ¿por qué? porque vos ya hiciste bien, prácticamente, las relaciones, main to one, ¿sí? no se olviden de configurarlo, todas las clases, aquí, en el archivo de persistencia, tienen que estar, y bueno, van a ser un, un servicio para cada uno, ¿sí? acá si quieren lo prueban, en un main, o un main diferente, quieren que le hace otro main, creen, no hay drama, la idea es probar, cómo funcionan los servicios, de acceso a la base de datos, bien, tienen que tener eso en cuenta, bien chicos, con esto ya terminó el video, sí, espero que les sirva, practiquen, sí, probando cada uno de los métodos, a ver si funciona, tienen que ingeniarse el AYA, ¿no? después crear objeto, moverlo, no sé, lo que sea, guardar en lista, guardar en otro objeto, sí, pero usando los servicios, que ustedes vayan creando, bien chicos, nos vemos en un próximo video, espero les haya servido, suscríbanse a mi canal, ahí voy a estar subiendo, los siguientes videos, nos vemos en un próximo video,